En Quito, los seis centros de la Agencia Metropolitana de Tránsito atenderán en horario extendido este 25 y 27 de mayo para la revisión técnica vehicular. Hasta la fecha han aprobado este proceso más de 145 mil automotores. En Quito avanza el calendario de revisión y matriculación. Los propietarios de vehículos que terminen en placa 4 deben realizar estos procesos hasta finales de este mes. Ante la demanda, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que se ampliaron los horarios de atención en los centros de San Isidro, La Florida, Carapungo, Guamaní, Guajaló y Los Chillos. El 25 de mayo la atención será de 8 a 18 horas. El 26 no habrá atención. El sábado 27 de mayo será de 8 de la mañana a 17 horas. La página web www.amt.gov.se está habilitada para la toma de citas. Una vez que genera la cita previa, el usuario ubicará el centro de su preferencia, el horario que le convenga y podrá asistir a la revisión técnica vehicular. Recuerde que adicionalmente para cumplir con el proceso se deberán cancelar varios valores. Puesto a rodaje, la tasa del fondo vial, también tiene valores pendientes del año 2022 y la matrícula de 2023, el valor de matrícula e infracciones de tránsito. La revisión técnica vehicular es requisito indispensable para que los automotores circulen dentro de la ciudad y a escala nacional. Desde febrero hasta este mes, la AMT ha realizado más de 211 mil revisiones. Vehículos que aprobaron, 145 mil 904. Vehículos condicionados, 6 mil 378. En lo que va del año, el ausentismo llegó al 10%, es decir, usuarios agendan una cita pero no asisten. Además del llamado de la agencia es a cumplir a tiempo con los procesos. Existen varios tipos de multas. Cuando el usuario no paga la matrícula durante todo el año, el mismo SRI le carga 25 dólares. Si el vehículo que no cumple dentro de su periodo tiene una multa de 25 dólares por calendarización. Al aprobar la revisión, los propietarios deberán llenar el formulario de matriculación en línea.